Como si tú fueras mi voz Como si el viento te trajera Como si en cada mirada yo te viera Como si en cada ruido tú me hablaras del amor Yo sé lo que ha significado, Elise, en tu vida, Israel. Por eso es que necesito que me digas si me amas. Necesito que me digas si yo sigo siendo la mujer de tu vida. Pastora, yo no puedo negar que te he amado con todo lo que me dio el alma. Pero también acabo de descubrir que amé a alguien aún más intensamente. Eso es lo más horrible que me has podido decir, Efraín. Descubrir a Iris viva destruye todo lo que una vez creí sobre ti y sobre mí. ¿Y eso qué significa, Israel? Que todo lo nuestro ha sido una ilusión, una mentira. Es que no te das cuenta que todo lo que hice lo hice por mi hermana. Pastora... Pastora, es que no te conozco. Yo trato de que tu voz se parezca a la de esa pastora que yo he adorado y no puedo. ¿Y qué sigue ahora, Israel? ¿Una separación, un divorcio? ¿Qué... Irán... Irán, yo... Yo necesito que tú me digas qué es lo que sientes por mí. ¿Por ti? No lo sé. Epa, ahora accidentate, ¿no? Para que te saquen del juego por deficiencia de la perspectiva visual. Es decir, por torpe, pues, en vulcar castellano. Ay, chachito, claro, como no a ti a quien te van a insultar y te van a decir que eres un irresponsable de cuidado, barriga verde y una cantidad de insultos más, pues. Bueno, pero tranquila, usted es fuerte ahí, pues. Que usted tiene un muro protector de excusas. Además, la cuestión es tocar la puerta para entrar. Ni que fuera la única puerta. Los muchachos me dijeron que estabas por aquí, pero no les creí. ¿Tú sabes que por tu culpa demandaron el café? ¿Tú no te sientes ridícula ahí columpiándote, chica? ¡Oh, ridiculísima! Pero también me siento libre. Y la segunda vale más que la primera. ¿Ah, sí? Bueno, entonces vamos a hacer el ridículo, pero sin miedo. ¡Y no sé si qué vamos a hacer! Vamos a hacer de esta foto algo real. Y veamos cómo nos vemos en el futuro pintado en un cuadro. ¿Eso quiere decir qué aceptas? Eso quiere decir que vale la pena intentarlo. Mejor nos ponemos en orden. Porque si no, lo que va a quedar es una charruza en este intento de nueva vida. ¿Verdad, señor? Qué lástima. Yo es que pensé que iba a pegar el diente ahí posando después de ese beso. ¿Verdad? ¡Listo! Ahora podemos reírlo todos. ¡Verdad! 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 Pero es que si el socio suyo de usted... Mire, pregúntele que el mismitico me vio cuando el lanzado ese se quiso estacionar ahí donde no era. Y entonces le aboyó el carro a la chama. Y yo le dije que no se estacionara ahí porque que no cabía el carro, ¿verdad? Pero entonces él no me hizo caso. Y mire, yo le juro que el choque no fue culpa mía. En más, Fabio, me eché una mano, pues. ¿Fabio? ¿Fabio? ¿Y no es que usted no lo conocía? No, es que yo no lo conocía, ve. Pero ese día pregúntele a su socio, nos conocimos y... Bueno, independientemente, ya eso no me interesa. De todas maneras, yo logré que retiraran la demanda por suerte. Eso sí, no la quiero ver ni a un kilómetro del local. Pues, señor, mire, si me da una oportunidad, yo le voy a... No, 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 no. Y vayan saliendo. Por si no, voy a tener que traer a alguien de seguridad para que los acompañe. Espa, ya va, un momentico, pues. Sin amenaza ni insulto, que nosotros tenemos rato aquí esperándolo. Además, nosotros vinimos para acá, bueno, para decirle que somos buena gente para negociar, pues. Y si no se puede, pues no se pudo. Además, si por las malas y con retarcherías es no, por las buenas no se discute, entonces. Ya, Crisanto, a todas estas, pues, aunque llevemos un rato inmenso esperando al señor, pues... Bueno, tiene razón. No, no, pero es que con razón o sin razón, uno no tiene que dejar que los ninguneen. ¿Estamos? Así que vamos, eso es arrancándome otro sitio que la esperanza a uno le instala donde uno le dé la gana. Y deja que yo te guío al bocotón de puertas que se te van a abrir de ahora en calle. Vamos. Vamos. ¿Qué es el día? Sí, Liz. Por primera vez en muchos años sale el sol. Me gustaban mucho las tardes. El sol, la luz se metían por todos lados en el jardín. Te prometo que de ahora en adelante tu vida estará llena de luz. No. Mi única luz es Israel. ¿Lo conoces? Yo lo vi. ¿O no? ¿No? Sí. Sí. No fue una fantasía, soy yo. Aquí estoy junto a ti. Israel. Israel. ¿Eres tú? Sí. Y esta vez nada ni nadie podrá separarnos. No. No tú eres el esposo de Pastora y... Si ella sabe que estás aquí, se va a poner muy brava. Pues no. Aquí me voy a quedar junto a ti. Yo me casé con Pastora pensando que podía engañarme y soñar que estaba contigo. Pero ahora que Dios me da esta oportunidad de volver a tenerte, de volver a encontrarte, ni Pastora podrá oponerse. No. ¿Qué vas a hacer, Israel? Pastora, me voy a castigar. Me voy a castigar. Voy a quedarme contigo hasta el último día de mi existencia. Y aún después, porque nunca tendré tiempo suficiente para amarte. ¿Qué es esto y quién les dio derecho de entrar así? Esta es la mujer. Ella fue la que secuestró a la ciudadana Ilis Lara Portillo. Agárrenla. Si me ponen un dedo encima, les juro que la demanda que les voy a meter los va a dejar sin apellido. Esta es mi casa. Y no tienen ningún derecho a irrumpir así. Tenemos una denuncia en tu contra por el secuestro de tu hermana. O sea que tú también estás metida en este jueguito, Octavia. Te lo advertí. No te voy a perdonar. Aquí la única que tiene que pedir perdón y esperar la disculpa de todos es usted, señora. Lástima que la justicia no sea tan buena gente como nosotros. Fuiste demasiado lejos, infeliz. Te estás metiendo con mi familia, con mi dignidad. ¿Dignidad? Esa palabra no existe en su vida, señora. Agárrenla de una vez. No se atrevan a tocarme. Porque me voy a defender con todo. Y esto se va a transformar en una tragedia. Ha pasado mucho tiempo. He estado muchos años extraviada, perdida. ¿Qué puedo ofrecerte? Tu sola visión es suficiente. Y si te sientes perdida, dame tu mano. Y caminaremos juntos, paso a paso. Iremos caminando y aprendiendo. Y así no tendrás más miedo. ¿Qué más quisiera, mi amor? Digo, mi amor, y todo me da vueltas. Pero... Pero ya yo no soy esa mujer de la que te enamoraste, Rae. Esa Ilis murió. No, no, no me digas que estás muerta. Yo te oigo, te veo, te siento. Y todo dolor y la distancia se borra. No me digas que estás muerta porque... El solo... El solo verte... Me hace resucitar. Tengo miedo a la felicidad, al amor. Tengo miedo de vivir, Israel. Ayúdame, por favor, ayúdame. Bueno, para hacer un futuro improvisado no está ni tan mal. ¿Te gusta? ¿O tienes algunas ideas para mejorarlo? Está casi perfecto. Uy, ese casi le dolió a mis tímpanos. A ver, ¿qué es lo que no te gusta? Déjame ver. Ah, ya sé. Pero que salieras tan feo no es culpa de nadie. Además, el señor es pintor, él no hace milagros. Gabriel. Gabriel, ¿tú estás bien? No, no, estoy bien, Tamara. Todo lo que me ofreces es muy hermoso, ¿verdad? Yo no me puedo mover sin resolver mi pasado. Yo necesito llegar hasta la verdad. Ok. Si te ayudo, ¿podemos darnos la oportunidad de algo tú y yo? No, Tamara. Bueno, no sé, Tamara, no sé. En este momento, no sé. Se acabó la fantasía, se acabó la evasión. Todo esto es muy lindo. Pero yo no me puedo olvidar de todo lo que ha pasado. Yo necesito saber la verdad de mi mamá, de mi papá. Y parte de esa verdad la sabes tú, Tamara. Ok. Ya veo que no te lleno lo suficiente. ¿Tú quieres saber la verdad? Bueno, vamos a buscar la verdad. Dame un chance. Ay, Tamara. Mi corazón está en turbulencia con Clarinés y mi pasado aquí trancados. No puedo sentirte como tú te mereces. Listo. Acompáñame. Hoy mismo vas a ver toda la verdad acerca de la muerte de tu madre. Esta es una casa de familia. Así que se me van por donde entraron si no quieren que llame el ministro. Pruébenme. Y verán como mañana amanecen en la frontera cuidando una alcabala. Tú no puedes intimidarnos así. La ley está de nuestro lado. Yo soy la única ley, Octavia. ¿Dónde tienes a Ily? ¿Dónde la metiste ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? Vinimos a rescatar a Ily y a meter presa a esta secuestradora. Pues lo lamento mucho por ustedes, señores agentes, pero... Lamentablemente la señorita sufre una equivocación. Aquí no hay ningún secuestro. Agarrá ahí. ¿Verdad que me queda firmísimo a la gatita? Mira. Ay, qué fino. Me queda como una empanadera, más bien. Pero bueno, si tú quieres yo te llamo el copetico exótico, ¿sabes? Para que te eche una manito y te diga que estás mami, pues. ¿Tú vas aquí, qué santo? Bueno, yo solamente estoy haciendo una acotación chucuta, pues. Como te queda la bata. No, mi amor, disculpa. Pero acabo de hablar con mi jefe y me dice que ahorita no hay cupo. Realmente no estamos contratando a nadie. Pero, pero, concha, le dame un chancecito. Mira, yo hasta, hasta te puedo vender la bautica. Mira qué bella se me ve y todo y... No. Y si te sirvo el cafecito, yo veo así como que le hace falta personal como uno, así que... Bueno. Mira, tranquila, pues. No te me pongas tritona que así no me sirve, ¿ok? De paso, este café, este país está lleno de puertas. Puertas grandes, chiquitas, a medio abrir, a medio cerrar, pero puertas en fin. Así que vamos, que tú de seguro entras. Bueno. Tío. Tío, usted no puede decir eso. El pastor mantuvo a su hermana a Iris encerrada durante años. Y eso es un crimen. Yo solo he dicho que las cosas no son como se piensa. Yo me voy a llevar a Iris dejos de este infierno. ¿De qué infierno estás hablando, Ingrid? Aquí la única que ha vivido un infierno he sido yo, que he cargado con Iris durante años. Dios, ella ha sido mi cruz. A la única que tienes que defender es a mí. Tú no necesitas que se te defienda, pastora. En cambio, Iris, es débil. Y está a merced de cualquiera. ¿Cómo puede ser tanto, Israel? Te estás comportando igual que mi padre, que siempre ha estado del lado de ella y no del mío. Yo he estado toda mi vida a tu lado. Y ahora recién me doy cuenta que ha sido un error. ¿Y a dónde la va a llevar? A cualquier lado, bien lejos de aquí. Lejos de tanto odio y de tanta maldad. ¿Y qué vas a hacer entonces, Israel? ¿Te vas a divorciar de mí después de que te entregué toda mi vida? Estoy haciendo lo que me dicta mi conciencia y esta vez te juro que no la voy a traicionar. Tú no me puedes hacer esto, Israel. No puedes dejarme. No puedes hacerme esto. ¡Nadie puede hacerme esto! ¡No puede! Como si en cada mirada yo te viera ¡Ya voy! Tú, ¿qué haces aquí en mi casa? A tu casa. Mi amor, tú no tienes donde caerte muerta. Este es el apartamento de mi futuro esposo. ¿Cómo es la cosa, Orticia? Ah, sí, debí suponer que no te lo dijeron. Por eso yo quise venir personalmente a decírtelo. Edilio Belandró se va a casar conmigo. Ya va, ya va. ¿Cómo es la cosa? Explícate. El día de su cumpleaños, para que lo sepas. Y tú no estás cordialmente invitada. ¡Ay, no, mi amorcita! Eso no puede ser. Edilio no se va a casar contigo nada. Tú solo lo estás diciendo para amargarme la existencia. Toma. Esa es la invitación. ¿Verdad que es un sueño? Pues no te creo, chica, no te creo. Edilio no se puede casar contigo porque él me propuso casorio a mí. ¿Ah, sí? ¿Y tú pensaste que eso era verdad? ¡Qué idiota eres, chica! Mira, mi amor, los hombres como Edilio buscan una mujer de su clase, de su nivel y no un pasatiempo barato como tú. Pues, ¿sabes qué? Anda con tu veneno para otro lado. ¡Te largas de mi casa! ¡Te fuiste! Sí, tu casa. Pero mira... Tu casa hasta que yo me case con Edilio y este apartamento pase a ser mío. ¡Pues no! ¡Lárgate, estúpida, afuera! Edilio no se puede casar con Berenice. Eso es embuste de ella. Chico, Edilio no me puede engañar así. Mamá, dime qué es mentira el disparate que acabo de escuchar. Que tienes a tu hermana encerrada en el sótano de esta casa. Esa es una historia muy larga que no te puedo contar ahora, Edilio. Disculpa que te interrumpí, mamá. Pero quería avisarte que la reconciliación de Berenice fue todo un éxito. La idiota esa ya fijó el matrimonio. Ahora te toca a ti cumplir con tu parte. ¿De qué me estás hablando? Tú me prometiste que si yo lograba que Berenice me perdonara, tú me ibas a dar el dinero para la operación de los Mila. Tengo muchas cosas importantes que hacer que ocuparme de las marginales. Mamá, tú me lo prometiste. Así que tienes que cumplir. Tú me tienes que dar ese dinero. Yo no puedo darte ese dinero justamente ahora que Israel se me está volteando. ¿Cómo es la cosa? Pasaron muchas cosas que nuestros enemigos aprovecharon para poner a Israel en mi contra. Y tú no haces más que pensar en la orillera esa. Yo en este momento no te puedo dar ese dinero, Edilio. ¿Entiendes? Rosa, aquí cualquier cosa puede pasar. Yo te pido, te lo suplico. Vigila a la vi. Yo no sé si puede estar con Ily. Ay, esto está re que te pelú, señorita Clariné. Mire, ¿y por qué no la busca la manera de que se la lleve más rápido de aquí, pues? Eso va a pasar, Rosa. Va a pasar, pero todo a su tiempo. Por lo pronto, vigila lo que come hasta lo que bebe. ¿Estamos? Es increíble, ¿verdad? Parecen dos gotas de agua. Pero cuántas diferencias hay en su alma, en su corazón. Pero Ily, Ily todavía es un misterio. Pobrecita, ¿y será verdad que está tan enferma como diseña pastora? ¿Quién sabe, Rosa? No lo sé. Pero tú ya vas a ver que todos la vamos a ayudar a salir de ese estado. Yo me voy a encargar de rescatarla. ¿Sabes? No sé por qué, pero aún antes de conocerla ya se había convertido en un ser especial para mí. ¿Tú para qué me traes para acá, Tamara? No entiendo nada. Gabriel, ten paciencia, por favor. ¿Pero cómo me pides paciencia? Tú me dices que me vas a decir la verdad y me traes para acá. ¿Papá? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Yo lo llamé y le pedí que viniera. El cuarto 306. ¿Por qué nos haces esto, Tamara? ¿Qué daño te hemos hecho nosotros? ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? Bueno, hablen de una vez. Bueno, lo dice usted o lo digo yo. ¿O qué? Gabriel, en este cuarto fue donde murió tu madre. Y niéguelo, Anastasia. Yo los traje los dos porque ya llegó la hora de que tu papá te cuente toda la verdad. ¿Usted no debió permitir que la policía se fuera? ¿Es que acaso todo lo que ha pasado no es suficiente para usted? ¿Usted todavía no se ha dado cuenta que Pastora lleva la mitad de su vida engañándolo? Ilis estaba encerrada en el sótano. Su presencia lo demuestra. Pues yo estoy harto de que todo el mundo quiera decirme qué es lo que yo debo hacer. Tony Rey, por Dios, abrar los ojos. Pastora, es una criminal, una delincuente, una asesina. Aunque usted no lo quiera ver, ella merece estar en prisión. Pues yo voy a hacer lo que me dé la gana y te agradezco que no te metas, por favor. Para mí, en este momento, lo más importante es Ilis. ¿Es que justamente por ella es que estoy haciendo todo esto? Tú no tienes ni idea de lo que esa mujer significa en mi vida. Está por encima de tu rabia, de tu decepción, incluso sobre Pastora y ahora que sé que está viva. La voy a salvar, la quiero salvar y no me va a importar nada. Dios, usted no debió hacer eso. Ahora puso en sobreaviso a Pastora y ella va a hacer lo que sea por impedirlo. Pues yo me voy a llevar a Ilis por encima de Pastora y de quien sea. Nadie me lo va a impedir. Gabriel, hijo, yo nunca quise que sufriera un dolor tan grande. Si no te lo dije antes fue porque yo siempre quise que guardaras el mejor recuerdo de tu mamá. Habla de una vez, papá. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Por qué tienen que traerme para este sitio para decirme la verdad? Abel, yo sé que no es fácil, pero mira, tienes que llenarte de valor para escuchar lo que te tiene que decir y yo estoy contigo. Hijo, voy a decirte hoy la verdad. En este cuarto de este mugroso hotel asesinaron a tu mamá. Siempre tu desgraciada y literal demonio la preferida que había contigo todos estos años porque se lo prometí a mi papá. Pero debí exterminarte. Debí exterminarte y encerrarte viva, Isla, debí encerrarte viva. Y ahora te escapas. Después de haberte mantenido viva todos estos años te escapas con Israel. Pero si crees que no te lo hiciste y que te vas a quedar viva, te vas a quedar viva, te vas a quedar viva, y eres. Estás muy equivocada porque antes te mato. Te mato a los toros, mato a los dos. ¡Diosgraciados! 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 Nada malo va a pasar, Clara. Yo tengo todo preparado para llevarme a Ilis. Le dije a Nicolás que resolviera lo del viaje en mi avión privado. ¿Y usted está seguro que no quiere que lo acompañe? Tú vas a hacer más falta aquí que donde vamos a estar Ilis y yo. Y no te preocupes, yo la voy a cuidar, la voy a poner en las mejores manos médicas. No te preocupes, todo va a salir bien. Ay, cuídese. Cuídese mucho. Yo pediré mis oraciones por ustedes y porque se me quite este mal presentimiento que tengo. Tu mamá fue traída hasta aquí bajo engaño, dopada. Y un hombre la asesinó. yo recibí una llamada anónima. Me presenté y encontré muerta a tu mamá, Estefanía. Quisieron hacer creer que todo fue un crimen pasional. Dijeron que yo la había matado porque la conseguí con otro hombre. ¿No fue así, papá? No, hijo, no. Por Dios, te lo juro. Te lo juro por la memoria de tu mamá. Además, eso fue probado en tribunales. Pero su intención era esa, destruirme. Meterme preso, que me pudriera en la cárcel. Y si la idea era destruirme, lo consiguieron porque desde que tu mamá murió yo jamás pude amar a otra mujer y quedé destruido moralmente. ¿Por qué puedo ser tan salvaje? ¿Por qué? ¿Quién? Pastora Lara Portillo fue quien dio la orden. ¿Será verdad lo que dijo la peluigada? ¿Será que Edilio se va a casar con Berenice? Edilio será capaz de hacerme esa marranada, ¿vale? Hola, mi amor. Mira lo que te traje. Los bombones que más te gustan y tus rosas. Edilio, ¿será que tú no se compraste acciones en una floristería? Porque ahora todos los días me traes flores. No, mi amor, yo pensé que te agradaban estas atenciones que tengo contigo. ¿Y a cuenta de qué tantas atenciones conmigo? ¿Será que tú te sientes culpable por algo? Mi única culpa es no haberte demostrado con gestos y con detalles el amor que siento por ti, Edmila. Ay, sí. Mira, mi vida, este, cuando vamos a ir a la jefactura, ¿y eso como para qué? Bueno, mi vida, para cuadrar tanto el cura como el jefe civil para nuestra boda. ¿O se te olvidó que me prometiste bodorrio? No, no, mi amor, claro que no, no se me olvidó. Eso es lo que más deseo en la vida. Ay, sí. Ay, mi vida, tan lindo, tan bello. Mira, y aprovechando se me ocurrió que podemos aprovechar el viaje, ¿verdad? Y así ponemos bello mi salón de belleza a mi nombre. Pero bueno, no me podías pedir la luz. una mejor. Esa peluquería es de Berenice. No puedo ponerla a tu nombre. San Pancracho, tú me dirás, ¿ah? Venía a parar por una casa de belleza de hombre. Escuchale, arrimarle un alfeíto y descachalandrado que aquí mi galantería no tiene vida por falta de físico y así no se puede. Claro que voy a esperar su llamado yo. Claro, mientras más rápido mejor. Porque yo soy bien cumplida, eso sí que se lo tengo yo. Claro que sí, se lo la voy a llamar. Muchas gracias, pues. ¿Cómo te fue? Buenísimo. Ay, es que están de una nota y me tratan de un bien y todo bien bella, pues. Ajá, ajá, ajá. ¿Y la plata? ¿Qué tal? Buenísimo. El saldo es muchísimo mejor que allá de Dalera. Tremendo sueldote. No, pero es que a mí me parece igual que, que, que... Mira, que hay muchos tipos, pues. Muchos tipos papeados, muchos tipos buzos, muchos tipos que no es tan tipo, muchos tipos, pues. Ay, qué santo. Ya, pues, deja la guarandinga. Tú vas a seguir con los celos. Los celos para otro lado te agradezco. Más bien deberías ponerte contento por mí que tú abriendo una de las puertecitas como tú, mi mitico, me dijiste o no. Claro, no es culpa mía que sea una de las puertas del cielo. Mi amor, es que yo no veo la necesidad de hacer eso. Tú vas a llevar las riendas de ese negocio. Tú eres la dueña. Ay, bueno, mi amor, pero entonces si yo soy la dueña, ¿cuál es el problema que tú lo pongas a mi nombre? Además, yo nunca he tenido nada mío mito. Compláceme, sí. La dueña de ese salón de belleza es Berenice. Ella solo me dio poder para administrarlo. ¿Cómo hago para dárselo a Luz Mila? Bueno, mi amor, ¿y por qué tú te pones tan serio? No vas a poner el negocio a mi nombre. Bueno, mi vida, si... si eso es lo que quieres, eso es lo que haré. Ay, mi amor. Bello, chévere, perfecto. Entonces mañana vamos a la de factura y ponemos a mi nombre en mi bello salón de belleza. Y así también apartamos la fecha de nuestro casorio. ¿Qué tal? Mi amor, mi amor, lo que pasa es que mañana, mañana tengo una reunión importantísima en los bancos y no sé a qué hora voy a terminar. Bueno, mi amor, no importa. No importa, mi amor, el pasado mañana. Mi amor, en realidad esta semana voy a estar muy complicado con reuniones y tal, entonces mejor lo dejamos para la semana de arriba o la de más arriba. ¿Te parece? Este tercio me escurre el bulto cada vez que quiero concretar algo sobre nuestro casorio. ¿Será verdad lo que dijo la peluada? ¿Será que no se va a matrimoniar conmigo sino con esa condenada mujercita? Ay, es que si eso es así yo los mato. A los dos los mato. Y ese fue el plan que se me ocurrió para evitar que Pastora sabotee el viaje de mi tío Ilis. Perdóname, mi amor, pero creo que estás paranoica. Paranoica no, todavía prevenida. Mira, hija, yo creo que a Pastora no le queda más remedio que dejar a Ilis y a Israel en paz por los momentos. Cualquier cosa que le pase a ellos, ella será la única sospechosa. Ay, ustedes me van a disculpar si me paso a metiche, pero yo creo que Clarita tiene razón. Mire, tenemos que andar o juegarse ante las maluqueras de esa brujo, ¿oyó? Es que aunque se vayan en el avión familiar, de aquí a que lleguen al aeropuerto, se bajen del carro y se monten en el avión, Pastora es capaz de hacer las mil y una cosas por eliminarlo, sobre todo a Ilis. Y no confiemos en que eso no va a suceder, que Dios nos va a proteger. Yo confío en la protección divina, Octavio, pero yo no me voy a quedar tranquila hasta saber que ellos llegaron a Suiza libres de todo peligro. Así que ese es el destino de esos desgraciados. Esto lo tiene que saber Pastora ya. Bueno, te presento mi nuevo hogar. Pequeñito, pero lo suficientemente amoblado. Al principio no quería aceptarlo, pero no sé, después pensé que era una forma para Raúl de purgar sus errores. Odio a esa desgraciada, odio. Gabriel. Gabriel, por favor. Estás así de que salimos del hotel. No, tú no eres así, Gabriel, cálmate. ¿Cómo me pides que me calme, Tamara? Era mi mamá. Era mi mamá. No era cualquier mujer de la calle. Y esa desgraciada la mató y la dejó en ese hotel como si fuera una... ¡Mama! Yo no se merecía su obligación, Tamara. Era su imagen, su recuerdo a la basura. No, Gabriel. Tú no sabes cuántas veces Enayas intentó manchar el nombre de mi madre en el pueblo. Yo mejor que nadie se quedó, ¿Qué? Lo que hago es lo que siento aquí. Yo lo único que quiero es vengarme. Yo lo único que quiero es destruirle la vida como ella me destruyó a mí. Yo lo único que quiero es matarla con la misma... ¡No! No repitas eso otra vez, ¿me oyes? ¡Nica más! ¿Tú crees que tu madre sería orgullosa de escucharte decir eso? Estefanía Valladares no te crió para matar, sino para proteger. Solo tú, solo tú sabes quién era tu madre. Y ese es el único recuerdo que cuenta. Es que estos mafiosos no me piensan llamar para darme noticias de Raúl. O es que nada me va a empezar a salir bien. Vengo a darte una noticia que te va a alegrar. Sé a donde Israel piensa llevar a Ilis. Pues termina de hablar, Elisenda, ¿qué sabes? A Suiza. Ya él hizo las reservaciones para mañana. Escuché cuando Clarinés se lo estaba contando a Octavia Santamaría. Eso quiere decir que la información es confiable. ¿A quién vas a llamar? A dos allegados tuyos, Fernando y Giorgio. Tengo que darle un cambio de instrucciones. Ellos se van a encargar de que el viaje de Israel a Ilis no sea a Suiza, sino al infierno. Bueno, hermano, usted es guapachoso, pues. ¿Qué es esto? Mataba, papiado. Además, hay que apoyar a la chachita con todo en su primer día de trabajo. Eso sí, que no me vayan a seguir retregando mi crua realidad de raquítico en la cara, porque así no se puede. Ajá, ¿qué fue? Pues ya que yo me sonrobo facilito, ¿ya? Mira, ¿y tú te crees tomate, acaso? Ay, cachito, ¿y eso que tú estabas por acá? ¿Por qué viniste por acá? No, bueno, nada, que yo cual salido me vine a darte tu buen día como corresponde. Pero ya veo que de intención tú y Tico aquí han usado el bueno y en todas sus versiones, pues. Con esa faldita no me extraña. Verdad, está preciosa. ¿Qué te parece? Me la prestó la Claudita, ¿qué tal? Pues corta, me parece, corta. Eso es un pedacito de trapo ahí. ¿A ti no te da frío con el aire acondicionado y toda la movida allá adentro y mira, las miradas puyudas de estos tipos? Mira, ¿qué fue? ¿Tú viniste aquí a vigilarme o qué? No, bueno, tampoco así, chachita, lo que pasa es que se dio la oportunidad. Yo lo que vine fue a darte un mezcladito de treo del de cuatro hojas para que te sirva de muleto, para que le eches plomo en tu primer día de trabajo y tengas la mejor de la suerte, ¿sí va? Ay, chao, gracias. Yo sé que pastora anda en algo, Rosa. Ella no se va a quedar de brazos cruzados viendo como su mundo se le cae encima. Pero niña, la verdad es que yo le digo que yo no he visto nada raro. Bueno, ni fulano con caras de bichito, ni cruces al revés. Pero bueno, no se preocupe que yo voy a andar con esos ojos bien pelados, ¿no? Permiso. Ay, pastora, tú a mí no me engañas. Yo sé que tú andas en algo, pero no te preocupes que mi jugada va a ser mucho mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? Es un instante en que tú y yo ya no somos un ser en mi imaginación que me hace trampa y vuelve a... ¿Qué pasa, Iris? Soy yo, ¿no me reconoces? No, 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 no distingo con tanta luz, no, no estoy acostumbrada. ¿Qué te hicieron, mi ángel? ¿Qué te hicieron? Tranquila. Ay, mi ángel, mi ángel, solo él me llamaba así, Israel Antonio. Sí, soy yo, Israel. noto tu voz distinta. Mi alma también es distinta. Tranquila, tranquila, sí. Siéntete segura como siempre te sentiste a mi lado. Esa luz que ves hoy es la puerta de entrada a tu, a tu felicidad, a tu recuperación. Hoy comienza para ti una nueva vida. en vida. No, yo no estoy viva. Yo estoy muerta en vida. Yo, yo no soy yo. Ay, yo. Todo se derrumbó aquel día. Ay, siento un dolor, un dolor por aquí dentro que me lastigo. Ya, 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 ya. No digas más nada. No digas nada que pueda torturar tu corazón. A partir de ahora todo va a ser nuevo para ti. Yo, yo te prometo que que vamos a recuperar los años perdidos. viajaremos. Te voy a poner en las manos de los mejores especialistas y tu vida volverá a ser feliz y plena. Te prometo, Elis. Es mi promesa. ¿Será que Octavia tiene razón? Me estoy volviendo paranoica. Buenos días. No te me vayas a desmayar, pero aquí te traje una de mis especialidades. dos arrepitas bien resueltas. Bueno, con lo poco que tenía en la nevera. Son de quesito y una tiene jamón. Ay, gracias, Tomara. No he visto molestarte. A veces no entiendo por qué haces tantas cosas por mí. Por enamorada. Y no te asustes, Gabriel. Que tú sabes que yo he sido absolutamente frontal contigo. a veces innecesariamente. Tomara, tú sabes que yo estoy muy revuelto ahora, ¿verdad? No. Yo no sé cómo no sabría cómo hacerlo. No te empures ni te expliques. tú ves ese dibujo. Eso es como una esperanza. Es como una manera de recordar que en esta nueva vida el futuro tiene una manera muy original de pintarse. olvidarse del dolor que le dejaron las mullas de su... ¿Aló? ¡Clara! Ay, Clara, qué bueno que me llames. No sabes lo que necesitas oír tu voz. Sí. Sí, claro, yo voy para allá, yo voy para allá. Claro que sí, claro, claro que sí. No te preocupes, en un rato estoy allá. Bueno, chao. Tamara, me tengo que ir. Queda surgió una emergencia. Pero, de verdad, muchas gracias por todo esto. ¿Y cómo dormiste en el sofá? ¿Te gustaron las arepas? Ay, bien. Cómo duele la esperanza. Retírate, Rosa. Pero, doña Pastora, mire, don Israel, me diga que... ¿Qué te retires? ¿O estás sorda? Está bien, permiso. Miquiti, yo voy a estar pendiente porque si a la lechuza le pone una mano encima a la lechuza, la olla es pescuesa. Llegó la hora, hermanita. Llegó el momento de despedirnos. Yo no hubiese querido que esto fuera así después de todo. Tú siempre has sido la consentida de papá, la buena, la bonita, pero también ha sido mi remordimiento, mi rabia, mi odio más profundo. Pastora, Pastora, eres tú. Es que... Es que no puedo verte. Hay mucha luz. Se lo dije a Israel. Tú me vas a pegar porque yo volví a salir. No. No. No te voy a pegar. Aunque debería pegarte y ya. Te portaste mal, Ilis. Me desobedeciste. Me volviste a desplazar. Y eso no se le hace a Pastora Lara por ti y yo. No. No, yo... Yo no hice nada. No quiero mi medicina. Tu medicina ya te la dio Elisenda y te dio una buena dosis de tranquilizante. Le prometí a papá que te iba a cuidar hasta el final. Y así lo haré. No vas a sufrir, hermanita. Te prometo que no vas a sentir el frío de la muerte. Yo no quería que las cosas fueran así, Ilis. Tú me entiendes, ¿verdad? Tú tienes que irte para que yo pueda triunfar. Amor, gente. Pero... ¿por qué? ¿Por qué me odias si ya yo estoy muerta en vida? No. No. Yo no te odio. Yo te quiero y te odio. Te amo y te desprecio. Adiós, hermanita. Adiós para siempre. Adiós. Como si tú fueras mi voz. Como si el viento te trajera. Como si en cada mirada yo te viera. Como si en cada ruido tú me hablaras del amor. Es un instante en que tú y yo ya no somos dos, somos un ser en mi imaginación que me hace trampa y vuelven demonios a preguntarme por ti y vuelven demonios pronunciando tu nombre y vuelven demonios lo que va matándome y haciéndome vivir. son tus demonios como si tú ya fueras yo como si el tiempo no corriera como si en cada rincón te descubriera como si tú a través del sol me dieras tu calor desperte sola en la estación actuando en un guión que siempre edita mi mamá